Música Pará, pará que hidrotan como los pibes loco Igual no... 0-22 0-20 0-20 Dale 3,2,1 Va No me digas A ver un momentito A ver Sonic Uh, esa jugana esta buenarda A ver Igual a mi la manga es como que no se Encima ya juegan siempre los mismos Que tiene igual, pusieron cosas Tiene la gana El de Halloween bro Donde salimos pa Halloween bro todo vestido Deo Ay mi gatito tampoco te muevas tanto eh Y estan todos ahi amigo Y estan todos ahi amigo Los tiene todos marotados boludo Jaguario Jaguario, opa papito Ahi esta rompete ese Ibai se tiene que ir rapiño Ibai Igual para mi la clave cuando juega con Ibai es ganarse la confianza de ese Porque es el que Tiene la voz de mando No No Si van todos para ahi boludo No A la pasada tiro Listo Arregla el reactor El rale me p*** el tiempo de madera Para todo cambio Tocaría Caminando cami- uf que lindo El asesino esta esta todo el rey entre nosotros Debajo de la alcantarilla Debajo de la p*** alcantarilla Así que Decime a quien habéis visto Decidme a quien habéis visto Ibai no Ibai no Ibai no Ibai estaba contigo Yo vi a Silithur Y vi a Cristinini Que arreglamos el reactor Y no se que mas Reven no es el que nos ha aparecido Ya Reven le he visto Voy a decir Donde estaba yo Porque si no se van a reportar todos Donde estaban Y van a empezar con que no me vieron En esta particular Yo a Papo le he visto Estaba en asteroides rompiendo meteoritos Y nada Solamente quería decir eso Antes de que todo se reporte ¿Pero el cadáver donde estaba? El cadáver estaba en la sala de electricidad Creo que ya lo he visto El barbe tiene la barba tenia La nazi Barbecue Si Barbecue Buen tag Yo a Papo antes de hacer todas las pruebas que he hecho Le he visto en navegación a la derecha Naranja arriba violeta todo joder re raro Bueno ¿Sabes que pasa? ¿Sabes que pasa? ¿Sabes que pasa? ¿Sabes que pasa tío? ¿Que tu sabes que pasa? ¿Que tu sabes que pasa? Entonces eres un gilipollas ¿Que quieres? ¿Alguien ha visto a Goncho? Si todo lo ha visto a mi Yo le he visto por la derecha Y en ese momento lo hubieron todo No se si No se si Puede ser Si Yo como que no estaba obvio cuando he sido ahí Pero iba y empieza a gritar como un loco Que por cierto Lo habéis jodido A mi Tengo una pregunta Jackie Porque vos estabas como más seguro A mi parece medio obvio cuando ves Papo Yo me quiero Me quiero Porque Porque como que Papo Es el detective maestro Te acusa y tipo Siempre seas el que se caga de risa ¿Viste? Pues te lo sabrás No lo voy a tirar ¿Cómo? Ahora me busco unos tutoriales Uhhh Le tiró Por los murigotes Porque se estaba moviendo entre esas habitaciones instantáneamente Le tiró Le tiró Buah Insete a pensar Osea que estaba encima de matches de Go Porque hubo un par de match que los sacaron Que estaba también gozo Si Que no había hecho nada y los sacaron Lo anterior Lo anterior a este Selecían cuando entró yo me acuerdo lo estaba viendo Este Me dio revancha Lo anterior sacó el chabon que le decía que se iba a ir por los ductos No, venia a grabarlos ahora. Tutoriales, venia a grabarlos, dale. Tutorial. Ah, los gales lo hizo volando. Terrible, bro. Ah, Beto esta experto en eso. No. Esto es fácil. No, no estoy desesperado porque se parte a uno. Me voy a hacer un lindo regalito, pero... Regalame un boneco. A ver. Regalate una doble kill. ¡Ah! Cagón, eh. ¿Sabes como lo parto? Dale a Ebay, boludo. Ahí, cerrá cámara, cerrá. Si, ahí ya sale de jugarreta. ¿Está cortando rotación? ¿Puede ser, pa? ¡Ah! ¿Puede ser, pa? Pasa que esa tiene la confianza, no sé... ¡Uh, lo cortó! ¡No! ¡Lo cortó! ¡Oh! Lo vio, lo vio. Precisamente para quien ha hecho el reporte, pero bueno. Pasa, Cristinini tiene confianza, amigo. Por eso no lo acuerdo. Estás muteado, Jackie. Me cago en mi puta madre, tío. Casi lo pillo, me cago en la hostia. Ángel, ¿te acuerdas que yo estaba bailando en la alcantarilla? Sí. Estaba abajo de la alcantarilla ahí. Estaba ahí metido. Estaba ahí metido porque estábamos en la administración 3. ¡Otra vez! Y solamente estábamos tú y yo visibles. Estaba ahí abajo. Sé que tú no eres, Ángel. Jackie estaba mirando la alcantarilla porque yo pensaba que estaba a punto de matarme a mí. Eso es lo que tengo que decir. No, 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 no. Entonces, el tío... Es el pelado que ahora ahí le sacó a una banda de esas ideas. Me he puesto debajo para ver si la alcantarilla se abría. La alcantarilla se ha abierto. No, es Goncho, es Goncho, es Goncho, es Goncho, yo lo sé, es Goncho, amigo. Capullo, porque lo podía haber pillado metido. Estaba ahí. En la administración, tío. Yo pensaba... Pero también en la alcantarilla. No, no, pero no le da tiempo. O sea, cuando ha subido de la alcantarilla, yo estaba justo abajo en donde va comunicación. Entonces, he subido corriendo. ¿Quién es el que habla? Y lo ha matado a alguien. Ese es... El debajo de barbecue. El debajo de... Es uno del LOL. ¿Cómo se llama? Eh... Oh, boludo. Me acuerdo. Vale, está en la cafetería. No, hombre, no. A verla cuando aparezcan todos los nincos. ¿Quién estaba en navegación? ¿Puedes estar buscando al pelado de abajo o cuál? No, de izquierda, ¿cómo es del LOL? Yo no hablo porque... Yo estaba en la cafetería ahora mismo. Parece el Smithy, boludo. Eh... Cool life game, Ruka. Así todavía. Cool life game. Así todavía. Cool life game. Yo la marca de la muerte se la dejo a su hijo. Yo sé... Yo sé... Yo tenía... Había escuchado malas cosas. ¿No? No bien, soy yo. El que es malísimo es el de abajo de todo, boludo. Que está al lado de la minita, boludo. Malísimo. A Baldo, a Baldo saco así nomás. Lo llegan a sacar a Baldo así ese chabón, sabe que como lo... No, no, no. Me tomo el avión y lo voy a buscar a España, boludo. Igual con este matche está bastante cómodo, tío. Se ganó confianza. Igual con este matche está bastante cómodo, tío. Se ganó confianza. Igual con este matche está bastante cómodo, tío. Se ganó confianza. Yo siempre que parte uno me recaudo de risa. La votación. Y Juan cada vez que se... Se queda boteado intentando eso. Ah, claro. ¡Oh! Disparía. Amigo. Yo metiendo con el total gordo, no sé por qué. Amigo. Yo parte uno y ni se ríe, amigo. Yo parte uno y si algo me empiezo a estallar, boludo, solo. Igual ahora no tienen las cámaras, por ejemplo, o sí. Sí, boludo. En el Discord están. Si hay veces que Ibai, por ejemplo, como que... Está jugando y hace señas al propósito. Y dice otro. Y dice en el stream con diciendo ¡Vamos señas para que si está bien, alguien lo tiene que hacer mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dodo si va el movimiento, eh! Cadáver a la entrada de navegación. Han matado al hombre que tenía la información. Es el río tipo de pera, amigo. Me he cruzado con alguien en cafetería. Y no sé quién era. ¿Quién estaba en cafetería? No te lo van a decir. Yo creo que me he cruzado contigo, pero no estoy 100% seguro. Ángel, ya estábamos en reactor. ¿Dónde habéis dicho que ha matado? Entrada de navegación. Entrada de navegación. A la derecha, vale. A la derecha, sí. Concho no debería ser. Rebén no decía que sabía quién era uno. ¿Quién era uno? Habla. Lo he dicho en verdad por tocar la polla. Estábamos. Estábamos. Estamos siete vivos, yo esquipearía. Una banda de agua, te digo, en torneo. Me parece que hoy… Yo también acabo de acabar. O sea… Más temprano. Sirito. Y la salga de arriba. Lo de arriba atabó. Lo de la mesa. Están por la cuarta de final. Y sospecho… Ah, porque si hubo uno de arriba, creo que pasó Nasi. Sí. Pero bueno, sí. No sé, Sirito puede ser, pero… Yo he preguntado por qué a la derecha, por qué a la izquierda. Como no he visto a Jackie ahí, me he puesto en la mesa. Y me he puesto a mirar. Y hay alguien que está todo el rato tocando los huevos debajo de… debajo de los túneles. Porque se ve en la camarita como que cambia la cara de un sitio a otro todo el rato. Entonces… Por eso me he ido a electricidad, que no sé con quién me he cruzado. Pero he ido a electricidad y luego me he ido. Y no he visto a nadie. Es que no lo he visto. Yo terminé electricidad con Reven igual. ¡El Reven! Pero capaz de fuera antes de eso. Pues tal, chicos, va. Cristinini no habla esta partida. Es que dos muda. Cristinini no… Estoy observando vuestro comportamiento. Ya, ya, ya. Distinto, ¿no? Otra vez. Estoy observando vuestro comportamiento. Me da curiosidad lo que estaba viendo. Ya, tío. Dices eso a mí que lo decimos. Es una estupidez lo que están haciendo, o sea. Y va. Yo a lo mejor con todos. Es un juego y obviamente me tiltea que me saquen así de la nada. Pero es parte del juego. A ellos también les va a irritar que yo los saque a ellos. O sea. Es un juego todo eso. Y se ve que le fueron una barriga de pelado al barbón. Yo no quiero tener problemas con nadie. Al veterano. Jajaja. Paredado. Nadie los obliga a invitarme. A ellos les debe sumar de mi lado. La cena, la concha de tu hermana. No, no. No, no, no. No, no cambias la cena. 20.000 años de streamer con esa puta que te parió. ¿No te estás a dar contos cuentas en el segundo monitor que nos da el juego? No sabía jugar o algo así. Tipo. No necesito que me defiendan. Es parte del... Es un baratín. 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 Ahí hacen las tareas rapidísimo, boludo. En esas naves. Nosotros también. No, nosotros somos... No. No. ¡Várense en el Rourru! Fuerdió ahí eso. Fuerde. Fanta en dos minutos, boludo. Si me falta nada, te daré. ¿Me podéis explicar a dónde ibas de excursión? O sea, se apaga algo. Ibas todos de excursión a navegación. Yo me he escondido en escudos para no morir. Yo me he ido hacia la derecha porque lo he visto. Lo he visto por ahí. He visto lo de las camaritas. Lo de que estaba diciendo antes, Jackie. Yo no perdería. ¿Qué? ¿Quién se llamó el mío? ¿Barbe? El barbe, barbe. ¿Qué pasa? Sí, malo, bludo. Yo sospechaba de Silithur. De hecho, estaba acompañando a Ibai todo el rato. Ibai y yo hemos arreglado la luz. Y cuando me he ido hacia la derecha y estaba yo en admin, estaban Reven, Silithur, Ibai y yo. Estamos esperando que… O sea, nosotros el primer match pasamos por WoW. Estamos esperando que el match de abajo se juegue. No sabía si era él o no. Estaba al lado tuyo. Estaba al lado tuyo, estaba yendo contigo. En la oscuridad… Yo iba a la derecha para comprobarlo de la cámara. En la luz me cruzaba Ángel. ¡La oscuridad! Yo no veía nada, solo he visto el cuerpo de Ángel y he pensado que haya muerto Ángel. Y entonces he dado el botón, pero Ángel no había muerto. Ya está. Ya está. A ver, están muriendo… Ya está, tío. Muy lento. Están muriendo muy lentos. Ya, sí. Me voy a tirar a la piscina y creo que uno es Ángel por ese motivo. ¡Hostia, es Cristinini! No tengo ninguna duda. ¡Jajaja! ¡Hostia, es Cristinini! ¡Sí! ¡Sí! Tío… Cristinini me va a pensar… ¿Pero eso murió o no? No murió nadie. No murió de una manera… No, no. Pero el de abajo a la derecha no murió. No, no. Es Ángel. Es Ángel. La verdad… Ángel ha hecho mucho de detective y en esta partida está bastante callado. El otro es Ángel. Ajá. ¡Dale escena! Me estoy muneando… ¡Fuck! ¡ESCENA! La escena ahora, eh. Sí, sí, Ángel… Una voz encantadora. No se puede olvidar. 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 ¡Otra vez ahí! ¡Otra vez! Aparece ahí. ¡Otra vez! Se ve que tiene una nota ahí, boludo. Cambia la escena, pelado, puto. Meta. Como le encanta el falafala igual, eh. Miren esto, eh. Cuando se apague esa cámara voy a ir a reventar a uno. Ah, sí. No se apague la cámara. Andá a reventarte la cámara, foa. Que se te termina el rapido. Y a mí me da un poco de bronca cuando estés en la cámara y lo voy a ir a la cámara. No se lo reviento. A ver que Ibai fue por ahí. Tenés que hacer rápido. ¡No! ¡No! ¡REVENTALO! 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 ¡CORRELO! ¡CORRELO! A ver, lo puedo ganar, Ibai. Tiene que ir a. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no te cruce nadie más! ¡Fue buenísimo, Ibai! ¡Fue buenísimo, Ibai! No, perdió. Ahí lo echan. ¿Quién era la naranja? ¡Amigo, no te puedo creer! Eh… ¡Vaya era! ¿Quién era? ¿Quién era la naranja? ¡Mira el cariño ahí! ¡Ja, ja! ¿Esto quién? ¡Tú cogido! Pero había un cadáver cuando he pasado. Cristinini ha pasado andando. Cristinini no puede ser porque la persona que ha matado se ha metido en la alcantarilla. O sea, no sé si sabéis que a través de las paredes se puede ver que la alcantarilla sube. ¿Pero dónde has ido? ¿Quién es lo que pasó? Abajo a la izquierda en reactor. ¡Era amarillo! ¡Era amarillo! ¡No sé quién era! ¡Rey, rey, rey, rey! Vale, gente. Yo iba hacia el reactor y en el pasillo de arriba me he cruzado con Goni. ¿A mí? Sí, pero yo venía al reactor y se de Simón dice. Y además, había alguien en las cámaras. ¡Ví, ahí, ahí! Y yo me fui para arriba. Y en el reactor no había ningún cadáver. Para mí estaban confundidos, eh. O sea, confundidos del lugar por lo menos. Porque yo en el reactor no vi nada. A ver, Cris no es. Cris no es. Cris no es. ¿Quién lo estoy acá? ¿Barbe? ¿Quién lo soy? Yo quiero saber dónde estaba Ángel. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Dónde estabas, Ángel? Ángel, háblanos. Cuéntanos. Cuéntanos qué has hecho. Si no me equivoco, Cristinini debería saberlo. Porque yo estaba en electricidad y estabas entrando… Él te la tiró con Cristinini. Él te la tiró con Cristinini. ¿De cuándo le tiró? El Ángel es… Bueno, Barbe, escúchame. Pero… ¿Qué habla? Sí, sí. Yo he visto a Ibai, subida en reactor… Claro, claro. Pero pará, pará, pará. Era en el motor. Es mucho más gracioso. Uno es Ángel. Tien por qué confiar en… Uno es… Tien por qué confiar. Lo siento, Ángel. Le cabió a Ángel. Le cabió a Ángel. ¿Cómo hacés para matarlo ese, amigo? No, se la retiraron al Ángel. El otro no idea, chicos. Hay que poner la quinta. Es malísimo ese chabón. Le cabió a Ángel. No te puedo creer. Me re dolió. Este había echado… No, tiene que hacer la doble. No, ya está. Amigo, me re dolió. Me re dolió. Ya está. Con una kill ya ganan. Quedan cinco. Me re dolió ese kill, amigo. Y van a campear el botón. Tienen que sabotear rápido. Y no, tienen que… Sabotear… Sabotear coms y listo. Sabotear… Sabotear… Pobre Ángel. Igual si la red la tocan el botón… Igual lo saben. Para ellos piensan que es… Claro, que uno… Ángel, claro. Ya está. Ahora tiene que hacer mierda uno. Tienen que cerrar la cosa de cafetería. Ya está, boludo. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué? Ah. Eh, 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 eh. ¡Guau! Se habíamos calado desde el principio. Sabía que Goncho era uno, tío. Sabía que Goncho era uno. Lo había pillado. Vale, impostores. Pero Ángel ha sido el tercer impostor. No, 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 yo no. Ya quería que ganaran, de hecho, los impostores… No, no, yo no era. Yo no era, yo no era. Bueno, tío. Bueno, tío. Accusame. Lo resulta. ¿Qué tal? No sé. ¿Qué tal? Para ver, no puedo creerlo. Lo estoy poniendo muy nervioso. Ángel, pero dirá algo. Lo déjame hacer cien por cien, porque… Sí, el hábito. Una cosa, ¿hay muchas tales o qué más? ¡Qué tal! Ya la llora a ti. Ya la llora. Ya la llora a ti. 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 Ya la llora a ti.